... Pablo Martínez empezó a cantar como pasatiempo... ...pero en 2002 sacó su primer disco... ...sus canciones impactaron a miles de personas... ...a partir de ese momento se dio cuenta de que la música es su vocación... ...y que podía ayudar a conocer a Dios a través de sus canciones. Lo que me motivó a ser músico católico y lo que me motiva en lo cotidiano... ...es descubrir que esto forma parte de un llamado, es una vocación. Creo que Dios tiene un propósito para esto y por eso me animo a emprenderme en este proyecto. Pablo también se dedica a dar catequesis a jóvenes. Notó que ellos se distraían en clase con las redes sociales... ...así que decidió grabar vídeos cortos en Instagram... ...explicando el Evangelio del Día para que aprendan de una manera entretenida. Entonces dije, bueno, ¿por qué no anunciar la palabra de Dios? ¿Por qué no familiarizarlos con el Evangelio del Día a través de ella? Y empecé a ver que muchos de esos alumnos que en clase no prestaban atención... ...empezaban a seguir. Sus vídeos se hicieron cada vez más populares en la red social por colocar un toque de humor. Ahora cuenta con más de 90.000 seguidores. Hay una alegría que viene de la diversión, de los buenos momentos, pero esta pasa. Incluso detrás de ella puede haber experiencias que se lloran en soledad. En el Evangelio de hoy nos relata que Jesús se llena de una alegría, pero es aquella que proviene del Espíritu de Dios. Lo hago pensando en los jóvenes. Por eso trato en menos de un minuto poder partir de un signo, en la medida de lo posible, una invitación, una pregunta. Bien concreto, tratar de que sea lo más simple, lo más sencillo, para que llegue al corazón de esa persona que a lo mejor no está en el ambiente de la Iglesia. Ya que miles de jóvenes ven sus vídeos, ahora Pablo quiere que también su música llegue a ellos. Por eso actuará en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 para compartir su música con personas de todos los países. Intento entenderlo, tanteando razones, más algo no duda, es más que evidente.